hola amigos y bienvenidos a mi canal don futbolero tu canal favorito en cuanto a estadísticas análisis e información deportiva en esta oportunidad les presentaré el partido entre river y huracán en la vuelta de gallardo al banquillo de river será el estreno en su segundo ciclo como dt de river este partido será a las 20 horas con 30 hora argentina 18 horas con 30 en colombia y perú en el estadio más monumental el estadio más grande de sudamérica con una capacidad de 85 mil espectadores el estadio donde juega de local river y la selección argentina en el historial de enfrentamientos entre river y huracán en los últimos 152 enfrentamientos hay un saldo ampliamente positivo para river con 82 victorias de river sobre 35 victorias de huracán y 48 empates el último partido entre ambos equipos fue el pasado 28 de marzo del 2024 donde huracán le ganó a river 1 a 0 por la copa de la liga profesional y hoy se vuelven a ver las caras ambos equipos el puntero huracán con river play en la racha con la que llegan los equipos empezamos con river el local viene de ganarle olimpia 3 a 1 en un amistoso viene de empatar con lanús por la liga profesional 2 a 2 viene de caer ante godoy cruz viene de ganarle a sarmiento y viene de empatar con unión santa fe por su parte huracán viene de una racha algo positiva con cinco partidos invicto viene de ganarle a independiente ribadavia viene de empatar el clásico ante san lorenzo viene de empatar con estudiantes por la liga profesional viene de ganarle de visitante a rosario central y viene de empatar con racing 0 a 0 entonces huracán viene con una racha algo positiva y buscará defender el liderato de la liga profesional ante river river buscará acercarse lo más cerca posible a huracán en la tabla de posiciones en la tabla general de clasificación tenemos que huracán es el líder con 19 puntos y river se encuentra en la en el puesto 12 con 14 puntos un triunfo de huracán haría que tenga 22 puntos y un triunfo de river haría que tenga 17 puntos y lo haría acercarse a huracán un empate los mantener con la misma diferencia de cinco puntos seguido de huracán sigue una unión santa fe atlético tucumán racing vélez talleres belgrano estudiantes instituto deportivo viestra lanús river independiente ribadavia en el cuadro de probabilidad de victoria para las diferentes casas river es favorito con un 55 por ciento un empate de un 24,2 por ciento y un triunfo de huracán da un 20,9 por ciento entonces favorito river con la cuota más baja y huracán con la cuota más alta esto para las diferentes casas de apuesta ampliando este tema si favorito river con un 55 por ciento de probabilidad de triunfo se espera 1,68 goles esperados un empate de un 24,2 por ciento y una probabilidad de que gana huracán da un 20,9 por ciento y se espera 0,94 goles esperados y este fue este vídeo informativo de este partido a su que se viene entre el river y huracán a continuación y eso fue todo amigos espero que les haya gustado este vídeo si te gustó el vídeo no olvides de darle like suscribirte y activar las notificaciones hasta la próxima adiós